¿Qué es esto? ¡Tonio! 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 Hay gente abajo, ¿no? ¿Te escuchas, no? Eh... recién no había nadie Estás rastrando los pies en la área Ah, ya lo vi ¡Muardo! ¡Buen shot, man! Ah, genial, ahí se fue ¡Uhh, ya está feo! ¡Buen jamón! ¡Uy! A ver si quiero que he tenido, no sé ¡Hola, puta! ¡Hola, misiela! ¡Hola, mi amar! ¡Boma! ¡Dónde va! ¡Al lobby! ¡Boma! ¡Eh, tren, el tren, el tren! Voy a estar acá en tu casa, está llena gente Estoy esperando que vengan Ni en pedo salgo de acá Tengo dos abajo Ah, sí, ah, no, ¿se dieron cuenta que estoy acá, boludo? Dios mío, ahora, boludo Bueno, me hice todo de la fiesta Ay, Dios La fiesta Ni gana de aparecer, dice uno Gracias